¿Cómo utilizar el plugin de mejorar la precisión de los caminos? Para eso voy a mostrarte todos los pasos para poder hacerlo Bueno, lo primero que tienes que hacer es habilitar el modo experto en Jotun Para eso nos vamos al menú editar y en preferencias vamos a seleccionar aquí la opción modo experto Una vez hemos seleccionado el modo experto aquí vemos que eso nos activa en otras cosas Pero más interesante es que vamos a ver ahora que bajemos una zona Que tenemos más botones aquí Entonces descarguemos una zona en cualquier lado, esta zona que está verde Y la descargamos Bueno, ahí puede que no salga todo lo que queremos pero realmente no es importante Entonces como pueden ver aquí hay otras opciones que no están en el modo normal Pues miren, vuelvo, cuando las quito se me deshabilitan Y cuando lo activo tengo otras opciones Listo, entonces ya con el modo experto Tenemos acceso a la opción W La de Improve Weight Accuracy Mode Que se activa con el modo W Entonces para poderlo ver en funcionamiento tenemos que agregar un camino Entonces supongamos que tenemos un río de esta forma Y queremos mejorar su precisión Entonces podemos oprimir W para activarlo O hacemos clic Listo Pues normalmente estamos en esta opción La de seleccionar Y podemos oprimir la opción W Entonces voy a oprimir la tecla W Y vemos Bueno, un segundo Me deshago Entonces Estando en la modo selección Sin tener nada seleccionado Como aquí pueden ver esto no Uy, que me pasó Aquí Como tienen, estoy con el modo seleccionado Sin tener nada seleccionado Voy a oprimir la tecla W Como pueden ver El puntero del mouse tiene un lazo Y al oprimir la tecla W Se me pasa a otro icono Listo Entonces yo selecciono Un way Y como pueden ver Entonces empieza a ofrecerme nuevas posiciones De este nodo Aquí no le estoy oprimiendo ninguna tecla en el teclado Y yo puedo ir cambiando la posición de ese nodo Según yo lo requiera Si yo le oprimo la tecla Control Supongamos, dejémoslo acá Y le oprimo la tecla Control Él aquí me va a crear un nodo en la mitad Pero si ven Puedo ir saltando Entre los pares de nodos que hay Que quiere decir que Cuando suelto la tecla W Me va del primero al tercero Del segundo al cuarto Del tercero al quinto Pero cuando oprimo la tecla W Si es entre el segundo y tercero Cuarto o quinto Así Entre unos consecutivos Y puedo ir adicionando tantos nodos como yo desee Listo Estas son las dos opciones más Básicas de De mejorar la precisión de los caminos También tenemos la opción de oprimir Alt Yo con Alt Borro Miren que el mouse se me Se me convierte en otro Y empieza a borrarme nodos Pues aquí yo borro este Por ejemplo borro este Y vuelvo más o menos A la silueta que está entonces Con Control Lo adiciono Con Alt Borro Y sin oprimir nada Y Muevo Entonces supongamos que Ahora quiero Coger este Lo quiero poner En una posición Bien particular Por ejemplo Acá Lo quiero mover para acá Pero cuando lo muevo Si ven que se me pasa al otro nodo Esto ocurre mucho Y Cuando queremos hacer eso Podemos oprimir La tecla Shift Una vez ya tenemos esta La agarro Y ya lo puedo mover acá Si ven Ya lo puedo como devolver Y lo puedo mover para otro lado Ya que como los vimos anteriormente Si yo me muevo para acá Me va a cambiar de nodo Y eso es lo que no quiero Yo quiero mover este Entonces Lo busco Y lo muevo Con Shift Y De manera similar Si yo quiero agregar un nodo Por ejemplo Si yo quiero Estoy con el modo Control Pero pues el modo intermedio Entre estos dos Va a ser por acá Pero Si ven se me mueve Entonces yo Mientras tengo la tecla oprimida Control Oprimo Shift Y ahora si lo voy a poder mover Hagamos el mismo ejercicio acá Este nodo Yo lo quiero poner por acá Pero Si ven se me mueve Entonces Les digo Este nodo Lo quiero pasar por acá Y Se me mueve Entonces Lo que voy a hacer es Una ya tengo aquí Este nodo seleccionado O bueno Activado Lo voy a poner La tecla Shift Y listo Entonces ya vimos Las teclas Control Alt Y Shift Para la parte De Logs M Entonces ahora vamos a pasar A la revisión De la alineación De un río Ahora vamos a continuar Con la alineación De un río Para eso vamos a descargar Un área del mapa Aquí tenemos Un río Que se ve Que no está muy preciso Normalmente los ríos No tienen estos ángulos Tan fuertes Pues voy a Descargar una Pequeña área Una vez la hemos descargado Vamos a apoyarnos De la imagen de Bing Vamos a ignorar La alineación Que Ya sé que está En esa zona bien Y como podemos ver El río Está bastante Desalineado De la realidad Por ejemplo Este nodo No debería estar por aquí Y pues esta curva Es así más suavecita Entonces Vamos a intentar arreglar Toda esta zona De los nodos Entonces para eso Selecciono mi Mi El way Que conforma este río Y voy a primir El de alineación Que lo puedo oprimir En la tecla W O este icono En la barra Lateral izquierda Entonces Comienzo con eso Con el de la precisión Y voy a oprimir Tabulador Para tener un espacio De trabajo Un poco más amplio Y voy a hacer Un poco de zoom Entonces Aquí voy a empezar A mover nodos Mover y adicionar nodos Pues voy a comenzar Con esto Movi ese nodo Y voy a empezar Adicionar Con control Ahí tengo la tecla Activada De control Y este nodo Que viene acá Este lo voy a tener Que mover Pero si ven Se me cambia Es el que quiero mover Y cuando lo voy a mover Para acá Se me cambia Entonces Voy a primir la tecla Ya este es el que quiero Que ya es el que tengo Y lo voy a tener Con las teclas puntiales Y miren Ya lo puedo desplazar Sin problema Suelto el shift Y vuelvo a oprimir La tecla control Para adicionar más nodos Sigo la tecla control Ya es hora de mover este Suelto lo que tengo En el mouse Y me empiezo a mover Hasta Bueno Ahí lo perdí Creo que aquí O no Por la parte baja Bueno Si ven que lo estoy perdiendo Entonces Ya es este Oprimo la tecla Shift El río realmente Va por la parte más profunda Y vuelvo a oprimir La tecla control Listo Eso es lo que les quería mostrar De la alineación De los nodos Y alineación De los ríos A su cauce Bueno Eso es todo Muchas gracias 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 Gracias